Bueno, el primer tip que yo les voy a dar, y es el indispensable, es que le chinganas los primeros semestres. Indispensables. Indispensables, sí, porque todos nos vamos con la finta de que los primeros semestres son los de prueba, los de relajo, los de que no tienes por qué ser comprometido con la escuela. Y no es así, porque si no le chinganas tus primeros semestres, tu primero y segundo semestre, te aseguro que tercero o cuarto vas a estar de la mierda, te vas a meter un buen de problemas y para quinto y sexto vas a estar llorando porque tu promedio no alcanzó para la universidad. Así que sí, o sea, échale ganas en tus primeros dos semestres, neta, no seas un güey. El segundo tip muy, muy recomendado es que te vayas de peda, güey, o sea, no tienes que ir a peda, güey. Sí, a huevo. Y por fin, si te amas de pinta y no regreses, no regreses cuando sea hora de salida, no, no, no. Ajá, porque luego regresan los desgraciados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya te fuiste en pedar, ¿no? O sea, un ejemplo, entras a las 7 de la escuela, este, y estabas con tus amigos, no sé, alguna casa, algún motel, alguna cosa X, ¿no? Al parque. O sea, si te vas a chupar, güey, neta, no regreses a la hora de salida, te ves muy mal, güey, llegando bien pedo y haciendo el oso. Sí, diciendo que no. Ajá, nos pasó con una compañía que llegó bien, bueno, no quiero decir nombres, pero llegó manchado de caca y, bueno, un buen desgraciado. Y llegaron sus papás. Ajá, sí, sí. Y luego en la entrada la cacharon, la de la puerta. Ahí va. Otro, el tercer consejo, tip, va. Y este es muy importante y este lo vamos a recalcar porque es de los primeros semestres en que pasa eso. No te juntes con los drogos, neta, con el marihuana. No. No te juntes con esos cabrones. Te va a llevar a la miseria. Ajá. Te va a llevar a la miseria, no te va a dejar nada bueno, o sea, ¿por qué crees que son los drogos? O sea, pues no quieren en su pinche casa, o sea. Exacto. Menos los van a caer en la escuela, güey. O sea, andan los directores, las subdirectoras, andan atrás de ellos, los prefectos. O sea, a lo mejor sí le caen bien a todos, pero porque son mecos, o sea, en primero y segundo semestre que tienes 14, 15 años, no mames, güey. Solo cómprales, pero no les hagas amistad. Ajá, no les hagas amistad, o sea, tú cómprales, pero no hagas ni más de amistad. Exacto. O sea, porque no te lleva nada bueno. Vas a ver que esos drogos en primeros o segundo semestre, si te juntas con ellos, máximo segundo, te van a mandar a la mierda y te van a sacar de la escuela. Sí. Así que, importante, no te juntes con esos drogos que no te lleven a nada bueno. Ni primero va a pasar. No, no. No. Si no, ya quedas cómodo. El cuarto es que vas a tener un chingo de cambios de humor. Güey, todos los de tu salón van a hacer que tú cambies de humor. Y aparte, o sea, no solo van a ser los cambios de humor, o sea, va a ser un cambio físico igual, en donde vas a engordar, o sea... Vas a salir pelos. Sí, todo, todo, todo cambia de ti. Y pues... Y pues sí, o sea, tú tienes que ir acostumbrando, o sea, no malinviertas lo que es lo de tus papás, el dinero de tus padres, porque o sea, sé que estás en una etapa muy cabrona, pero... Donde quieres experimentar. Ajá, donde quieres experimentar y ya te sientes de un chingón. Y no, no, no es eso, o sea, tienes, te digo, 14 a 17 años, no es de chingón. Sí. O sea, valora el esfuerzo de tus padres y... Sí, valora. Échale ganas. Échale ganas, exacto. Bueno, otro... ¿Cuál es el quinto ya? ¿O el sexto? No, no me acuerdo. Ah, bueno, qué sé. Ya después los ponemos en pantalla, ¿no? Bueno, este otro es tu grupo inicial te va a dejar de hablar. ¿Sabes por qué? Por ojetes, neta. O sea, tu primer grupito de prepa, cuando tú llegas los primeros días de clases, o sea, son con las personas que te vas a juntar, ¿no? O sea, a mí le pasamos. Tú piensas que son muy chingones, así como ay, mis mejores amigos y todo. No, no, no. O sea, se van de pinta y todo el pedo, ¿no? O sea, son buena onda, pero... Pero al final de cuentas todos van a abrir camino, o sea, el primer semestre es el único donde te vas a llevar bien con ellos, si es que no te peleas antes de eso, porque siempre va a existir la mala amistad, o sea, siempre va a haber un enemigo de esos. Un cabrón de ellos te va a traicionar, una mujer te va a ser hipócrita, o sea. Todo. Ajá, exacto, o sea, no, no te acostumbres a ellos porque no sale nada bueno de ahí, son personas realmente... Falsas. Falsas, falsas. Esa es la palabra que buscaba y pues sí, no te acostumbres a tu primer grupito porque se van a separar en el segundo semestre máximo. Sí. Bueno, este es otro buen tip. Barbea a tus profes. Neta sí sirve. A todos. Sí sirve, neta. A todos, o sea, seas hombre o mujer, o sea, y tú vas con el profe, tú barbea o sea, no importa, o sea, porque ahorita es fácil barbearlos porque estás en prepa y se dejan hablar bonito, o sea, tú le puedes llegar y hablar bonito a un maestro. Desde primer semestre, desde primer semestre, o sea, lo conozcas o no, tú ahí échale plática. Exacto. Porque puede que te toque lo que son los siguientes semestres. Y de barbear no digo que ahí estés arrimándole el culo al profe, no. O sea, nada más, o sea, con que tú te intereses en su clase, con que participes mucho, basta por el profe porque él te va a adorar, o sea, él te va a querer, neta, va a decir, ese güey participa mucho, es muy atento. Es más, cuando te lo encuentres en el pasillo, saluda a tu profe, así, mira, hazle así, profe, hola. Mucho gusto. Buenos días y ya, con eso te lo tienes ganado. Si es una profesora, qué guapa te ves hoy. Yo la aplicaba, yo le decía a los profes, se ve muy hermosa, profe, y ellas me decían, ay, gracias. Y neta sí pasa, güey, neta sí pasa. O sea, pero también tienes que darte cuenta de quién puedes barbear y de quién no, porque hay profes que neta sí te abren y sabes que ponen sus límites, pero hay profes que no, hay profes que sí se dejan barbear, ¿sí? Y los que no, pues, se dan cuenta y pues, realmente se desquitan ahí con la calificación, aunque tú seas bien buena onda, y si te gusta alguien, díselo, o sea, no te esperes a que llegue la graduación y le digas, oye, ¿sabes qué? Me gustas y bye, ¿no? No, 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 desde el momento que la ves y te gusta, güey, díselo, díselo, en serio. Vale más un buen amor que un viejo, estales de oro. No, sí, neta, o sea, tienes razón, Diego, porque, pues, imagínate, vas a ser tu primer amor, ¿no? Tu primera persona que conociste que te gustó, ¿no? O sea, y sí pasa, o sea, te pasa que por andar en la pendeja neta, o sea, esa persona te gusta, o sea, ya la chicas, porque tú ya estuviste mirando los culos que hay en la escuela, y tú ya tienes al indicado, ¿no? Entre todas esas. Entre todas esas, pues, ya sabes quién, ¿no? Y sí pasa que te la ganan, ¿eh? Por, o sea, a lo mejor ella no puede querer con él, pero como que le llega algo, no sé, el chiste es que tienes que tú lanzarte y tomar las riendas del asunto, ¿sabes? Llegas y le, no le vas a decir así, oye, güey, me gustas, ¿no? No, hombre, pero. Todo hace tiempo. Todo hace tiempo, o sea, la vas a enviar un mensaje, la vas a empezar a cortejar, en los recesos, no sé, la vas a ver, le vas a tirar las miraditas, que siempre todo inicia por miraditas, y pues sí, o sea, todo va a fluir. Tal vez ella no se dé cuenta que le estás echando miraditas, pero te juro que a lo mejor y también le gustas a ella. Ajá, sí, porque suele pasar, o sea, tal vez. Sí, a mí me pasó, ¿no? Que me gustaba una chica y por no decírselo, se me fue. Se la ganaron. Me la ganaron y pues sí, o sea, y después me enteré desde mucho tiempo que ella también quería conmigo, así que si te gusta alguien, ataca y vete con todo, neta. ¿Qué es lo chavos, güey? Ah, pues que le echen un chingo de ganas, porque sí, es un pedo, güey. La viste cabrona, ¿no? Sí, está cabrona, sí. La chavos, creo que ya lo dije, pero no hagan gastar a sus papás a lo tonto, o sea, dan un sacrificio. Por ejemplo, les voy a decir algo rápido, hubo un compañero que lo habían dado de baja desde el primer semestre y siguió yendo hasta cuarto, porque no les dijo a sus papás, imagínate todo el gasto que hizo. El papá pensando que iba a la escuela y... Pero pues igual es parte de sus papás, ¿no? Que bueno. Pues ya, estos son algunos tips que quisimos decir todo a fondo. Nos faltaron unas cosas, ¿no? Que las van a vivir, o sea, sí. Solo es para que se vayan preparando un poco, igual. No les vamos a decir todo lo que van a pasar para preparar. Ajá, sí, o sea, compartan este video, neta, sí, o sea, si les gustó, denle me divierte, me encanta, o sea, para seguir haciendo videos con Diego, porque, o sea, pues sí, ya estamos en otra etapa, ya, y pues los podemos ir aconsejando lo que ustedes quieran, ¿va? Pues ya, pedías todo. Adiós.